...ser ganadero. Hola, muy buenas tardes. Seguimos aquí en vivo en la Bolsa de Comercio de Rosario en este remate especial de Rosgan, el primer remate de 2015, donde estamos poniendo a la venta más de 18.000 cabezas. Un buen inicio de año y para hablar de eso, estamos con el presidente de Rosgan, con Eduardo Romagnoli. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos inaugurando el año, estamos en este 70 remate y claro que con alguna expectativa en un año muy particular, en un año en el cual tenemos que ganarle de mano a las cosas que puedan ocurrir. Estamos en vísperas de algunos acontecimientos que pueden modificar el escenario de lo que es ganadería. Cualquier cambio que se dé o se produzca a nivel político seguramente será símbolo y síntoma de cambio para nuestra actividad, para la ganadería y para el propio Rosgan. Así que los invitamos a encarar este 2015 con muchas ganas, con mucha fuerza y con la clara misión de alcanzar los objetivos que nos hemos trazado ya desde hace un tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, eran las palabras de Eduardo Romagnoli, presidente de Rosgan, para dar inicio, sí, formalmente a la subasta 2015 de Rosgan. Está listo en este momento Marcelo Pastore para comenzar nada más y nada menos que con los terneros. Gracias. Gracias. Gracias.